Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de vuestro canal, yo soy Gabels, espero que estéis de justicia madre como os digo siempre y aquí estamos con un nuevo episodio de CRIOFALL Muchas gracias a todos los miembros, como ya sabéis, a todos los que estáis ahí con la membresía en el canal y como no también, muchas gracias a los que habéis comentado en el episodio anterior, en esta ocasión ha sido Daniel Fernández que dice, boh que pasa, me parece que la máscara antigua se hace en alguna mesa, miradla de armas o armadura Vale, pues lo miraremos Dani, y granos de café llegaste a coger pero ya se habrá podrido, al menos que esté en el frigo y haya aguantado Pues lo voy a mirar también, dice, y esa manera de volver a casa haciendo que te maten tampoco está mal Lo bueno es que no pierden nada como pasa en Minecraft, cierto es, lo único que trae es una penalización temporal que yo no sé si por cada muerte que mueras, bajo la redundancia, será mayor Si mueres una vez pues te penalizan durante, me lo invento, 5 minutos Si mueres la segunda vez pues te penalizan durante 10 con un, digamos, un déficit de cosas, de tus habilidades, no sé Bueno, pues vamos a ver esas cositas Dani, vamos a ver que más se cuece por la partida, ¿vale? Saluditos, muchas gracias por comentar y vamos a cargar la partida Bueno, pues aquí estamos, como veis, no sé si al cargar la partida se reinicia todo pero, o esto va por tiempo real, pero ya no tengo la penalización Bueno, vamos a recolectar todo esto, ¿vale? No hay espacios en inventario, bueno, ahora lo hacemos el espacio, ¿vale? Podemos sembrar de nuevo, ahí están las zanahorias Ahora frigorífico el café antes de nada, no, aquí no está el café, ¿vale? Vale, aquí la carne está a punto de podrirse, vamos a meterla aquí Que le queda 38 minutos, bueno, quizás sea mejor hacerla ya del tirón, ¿no? Antes de que se ponga mala Esto lo cogemos para esto Estas recetas, elegir No tiene suficientes objetos Y si pongo esto, sí, ¿no? Vale Falta grasa animal Y ahora sí cogemos esto, esto y esto Vamos al frigorífico este y las añadimos aquí, ¿vale? Todas no me caben Vale, estos huevos los vamos a añadir ahí también Bueno, a un ar arriba podemos añadir eso Ahí tenemos un remedio de hierbas Que no sé para qué sirve, pero bueno Bueno, vamos a ver lo de la cámara antigua Vamos a ver lo de la cámara antigua Perdón, no me han llamado por teléfono A ver si es en la mesa de armas Aquí no está, por lo menos Y en la de armadura Vale, aquí está, ¿qué me hace falta? Caucho y carbón vegetal Vale, el carbón vegetal Sé que lo puedo conseguir O incluso tengo, creo, por ahí Más Aquí tengo más, ¿vale? Lo que me haría falta sería el caucho, ¿vale? El caucho Y el caucho, ¿cómo lo hago, tío? El caucho será una de las mesas últimas En laboratorio químico No, aquí no En mesa de trabajo Tampoco Aquí está Me hace falta Hostia puta 200 Vale, esto tengo Y 5 de caucho natural ¿De esto tenía yo, tío? Caucho natural, tío Voy a mirar porque me suena, tío Míralo No sé si es suficiente, pero vamos a ver ¿Qué mesa era aquí? ¿Dónde era? Se me ha ido, tío ¿En esta? Joder Se me ha ido, tío Se me ha ido, loco ¿En cuál mesa era? Estoy atontado Se me acaba de ir, tío ¿Y yo? Aquí está, tío Estoy atontado Vale Máximo 2 Me deja hacer con esto, ¿vale? No sé si con 2 No sé cuánto me pedía para la máscara, eh Vamos a ver Tengo 2 Y para la máscara Me pide 5 Voy a ver si tengo más caucho de ese blanco No tengo más ¿Y cómo hago ese caucho, tío? Vamos a comer la carne esta Que... A ver Que ya se ha hecho Esto Esta carne se va a podrir, tío Vamos a dejarla que se pudra, da igual Y esto antes que se ponga malo me lo voy a comer, tío Esto Eso es Vale, necesito hacer el caucho blanco Voy a ver dónde es, ¿vale? Si es que lo puedo hacer Claro que no sé si Será una materia prima O yo qué sé Aquí no está Aquí está este Pero no está el blanco, ¿vale? El natural, digamos, ¿no? Aquí tampoco O ese caucho lo cogí de algún lado, tío Entonces, tío Así que nada, no me puedo hacer la máscara, tío Fabricar pequeño aumento de fuerza ¿Esto cómo es? El pequeño aumento de fuerza Y el pequeño aumento de fuerza ¿Eso cómo era? A poco yo me digo, decía, ¿no? Aquí, eh Era aquí, ¿no? A ver, aquí Me hacía falta hierba roja Y café que no tengo, ¿vale? Y lo último Construir generador de vapor Generador de vapor No sé si eso del generador de vapor será por aquí Aquí está Que para esto me hace falta cable Me hace falta cobre El hierro, sin problema, el cobre Vamos a coger lo que creo que también tengo aquí de sobra, ¿vale? Vamos a ir gastando material, tío De todo el que pueda, joder Cobre, ¿vale? Y ahora me falta lo otro que era, tío Que se me olvida, tío Tengo una memoria, loco Eh, no, aquí no es, coño, es aquí Vale, esto lo tengo Me falta el cable Que me hacen falta en total 30 de cable, ¿vale? Que no sé cuánto tengo De todas formas, vamos a ver aún así No tengo nada Vamos a ver el cable cómo se hace, ¿vale? Si puedo hacerlo Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco está Aquí tampoco Por lo menos yo no lo veo Pues yo no veo el cable, tío Tendré que desbloquearlo antes Aquí no lo veo tampoco Míralo Cable Hace falta... Uh, mira Pues hace falta caucho Y esto, tío Máximo 2 de cable puedo hacer Porque tengo 2 de caucho No sé si me va a dar con estos de cable Creo que no me daba 20 Creo que hacía falta 30, loco Me parece, eh Mira, 30, tío Qué coraje, tío Y el caucho ese Cómo mierda será, tío Claro, puedo hacerlo Plano este Lo puedo poner aquí mismo Pero ahora a la hora de construir Se nos va a quedar A un paso ¿Veis? Nos falta cable, tío Nada Toca salir, chicos Vamos a salir a buscar material Locos No podemos Quedarnos ahí Vamos a hacer semillas Para ver Eh... O sea, para sembrar ¿Vale? Vamos a la mesa esta de semillas A ver Mesa de cocina No es Es... Agrícola Vamos a hacer una regadera mejor ¿No? Vamos a hacer una regadera mejor A mí usando el material Que tenemos, tío Perfecto Ya tenemos una regadera mejor Que la que tenemos Que es de 6 La que tenemos ahora es De esta que tenía solo 3 Y ahora, bueno Semillas de esto Me hace falta esto Cenizas Estos fertilizantes Semillas de pimiento morón Vale Semillas de zanahoria De chile Eh... La de café Ahora falta café, ¿verdad? Trigo Pepino La de patata Semilla de arroz Semilla de tomate Tomate y arena Yo tengo arena Pero no sé si es esa arena Arena, vale Con esto en teoría Puedo hacerme algunas Algunas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí puedo hacer la de tomate La fabricamos, ¿vale? Vale Me parece que no tengo espacio en el inventario No lo sé, a ver A ver si vamos a soltar aquí A un lado arriba Vale Ya la tengo aquí Y puedo hacerme aquí otra de zanahoria Venga, dos de zanahoria, venga, pues ya está Vale La sembramos, la regamos Y nos piramos a buscar esos materiales Que otra cosa no nos queda, ¿vale? Vale, C Vamos a poner esto aquí Hostia, ¿qué he hecho, tío? ¿Dónde está la...? Aquí Y aquí Vamos a ver Aquí Lo abramos aquí Y lo abramos aquí Vale, ahora llenamos la regadera Regamos Habilidad de agricultura Y mantillo Tengo un mantillo encima Ah, mira, aquí tengo otra de tomate, tío Que no lo había visto Vale Vamos a coger el mantillo Que eso sí, yo creo que por aquí Para arriba todo Aquí no tengo más El mantillo, aquí está Bueno, un mantillo Vale Vale Vamos a ver que puedo desbloquear Por si acaso, tío No me enfino en pelo De rango 2 está todo Vamos al rango 3 Y... De química Aquí tengo para hacer estas cosas Que en principio Voy a ver por si hay algo que pueda hacer Que me sirva Tengo 34 O sea, no puedo desbloquear nada Solo puedo hacer de química aquí Que pueda ser fibra O sea, o lo que es plástico Esto vale 30 cada una, ¿no? Farmacéuticos Nafta En el laboratorio, supongo No sé si me conviene hacer las fibras, tío Yo voy a salir a buscar caucho Eh... Voy a dejar aquí todo lo que no hemos... Todo lo que yo creo que no me sirve Vale Echar casi toda la madera A ver, los huesos Vamos a echarlo aquí Que vaya haciendo mantillo De este, ¿cómo se llame? El cable lo voy a guardar también A veces que lo pierda Por cualquier motivo La arena Bueno, todo lo que no me sirva Lo voy a dejar por aquí, tío Es que para el frigorífico Me hace falta también Esto... ¿Cómo se llama? Las botellas vamos a llenarlas de agua, tío En el pozo Para el mantillo Este ahí Ahí el mantillo Las regaderas las dejamos aquí también Esto vamos a coger por el camino Y esto, bueno Esto me da más luz Pero es que me... La de esto me sirve más, tío Estoy que... Voy a tener que hacer otro cajón Ah, no, mira Esto cabe Esto está afuera 40 de calibre Afuera también De 10 milímetros Y para hacer munición Vale, munición de calibre 12 Calibre 12 Calibre 8 Calibre 8 Y esta escopeta Es de... ¿Escopeta? No tengo todavía, ¿no? 2,5 2,5 O sea, no Ese es el tiempo, coño Calibre 12 12 8 Y 8 Esto es 7 Esto es de 10 Esto es de 10 Creo que no tengo munición Para eso, tío No sé Me parece No sé que esto sirve para... Para eso Pero me hace falta papel Pólvora Y los lingotes Que creo que tengo Y podría hacer Pero no sé si me valen Pasas armas, tío El problema es ese Pólvora Que más hace falta Que se me olvida, tío Papel y los lingotes Papel y los lingotes Nada Los lingotes Cuero Ahora no tengo papel Sí, aquí Se puede hacer algo, tío Y llevo algo de... Pues a casa, tío ¿Qué me falta? Más pólvora negra, tío Tengo solo... ¿Cuánto? 10 Tengo más en otro cajón O en algún lado O en algún horno A ver Aquí no hay... Ceniza Nada Y aquí nada Y en los hornos Ceniza Nada, tío Esto venga Aquí lo que me falta Es combustible Por eso ha parado Aquí no tengo nada Y allá abajo En aquello Nada, tampoco Joder Vamos a meter combustible En el horno de arriba Vamos a quitarlo de aquí Anda, pero si no tengo aquí tampoco Pues nada Pues cogemos Troncos de estos, ¿vale? Lo que vais haciendo Vámonos, chicos Vámonos Ahí, el agua Eso me olvidaba el agua, tíos Vale Y bebo, ¿vale? Del pozo Antes de irme Vámonos Voy otra vez Casi con lo puesto Y uff De noche, tío Vamos a crearle una antorcha, ¿vale? Para tenerla ya preparada Más que nada Vale Me hace falta 5 de fibra Que la he soltado por ahí Pero bueno La cojo yo rápido Ya está Ya puedo hacerla Eh, no Me falta madrita de esta Dos ¿Dónde vas? Es que, claro No me acuerdo Que me dio el caucho ese, tío No sé si eso fue Minerales De un mineral O de un animal O no sé Así que lo que voy a hacer Ahora que tengo Más mapas descubiertos Voy a ver Qué mineral me dio eso Vamos a ir Para zonas que yo vea De esos minerales ¿Vale? Porque la arena Creo que no me lo da Creo, ¿eh? Esto solo me da arena Más que no recuerdo Yo ya tendría Que verme el gameplay entero Y ver En qué momento Me dieron Me dieron caucho, tío Esto me da Palmantillo A ver si Voy para arriba A ver si veo una zona De De piedras, ¿vale? Bueno, de piedras De minerales Ya sabéis Porque esto lo que me da Es piedra Nada más, ¿no? Piedra Solo piedra Venga, busquemos Zona de Si consigo Ese caucho Pues ya me daría Para hacer la máscara Y ya Por lo menos nos quitamos Esa misión de encima Vamos a coger Este por si acaso Venga Creo que a la derecha Había uno de eso más cerca Pero mira Aquí hay terreno Que no hemos visto De camino vamos Viendo terreno También ¿Sabéis? Y también a ver si así Subo un poco el PA Pues claro Las misiones dan PA Pero ya es cuando Empieza a faltar el PA Tío Esto no es piedra, ¿verdad? No, pero esto me da otras cosas Me da piedra Y me da Para hacer lingotes Esto, pero no No me da caucho Evidentemente Bueno, me va dando PA Puntos de habilidad Que nos sirven Ah, ya empezamos Vamos a ponernos ahora Me va a picar Coño Me he quedado trancado En un árbol Vale Vamos a poner la antorcha ¿Vale? Que ya estoy Para ver los animales Un poquillo más Vale Ahí arriba Veo una zona De aquí En el mapa ¿Vale? Veo una zona De supuestos minerales Lo que yo no sé Si habrá muchos bichos Por ahí O algo Vamos para allá A ver si hay suerte Y vemos algo Que nos pueda servir Puto lobo de esto Y hay un jabalí En la entrada Justo Vienen los dos Tío Ahora Es que la noche Es lo que tiene Ni vemos su vida Parece que ha caído Ya Vamos por el lobo Calla Hijo de puta Está sangrando Ya Vamos a Por lo menos Cogemos cosillas Tío Linterna Para ver La linterna ¿Eh? Y vamos a recolectar Todo lo que haya Por aquí Que Vale Los animales Yo creo que no me han dado Caucho ninguno Tío Es que claro Una vez que veamos Que Que nos da ese material Pues ya lo tendríamos Más Digamos Lo más fácil Pues ya tendríamos Esto nos lo da esto Vamos por aquí Está la zona Aquí arriba está la zona Vale Esperemos que no haya Mira mira Pero aquí hay algo de radiación Tío Mira A ver si es esto Chicos ¿Qué es esto? ¿Qué suena? Eso lo que suena Voy a coger Todo lo que hay por aquí A ver si Algo me da caucho Tío Aquí de momento No suena a radiación Hay un bicho ahí Como un escorpión Que puede ser El mortal Eso nos da sales De esa Como se llame Pero no nos da caucho Aquí hay un contenedor Tío Mira De los que nos pide el juego ¿Esto qué es? Interferencia Ponía Algo así Han caído meteoritos Tío Que nos dan minerales Extraños Y ya se va a terminar el evento Bueno eso era en la noche Claro Eso salió ayer Mira ¿Qué es esto? Influencia PSI Influencia de campo PSI Que está enloqueciendo Sal de la zona afectada En algún medicamento Que bloquee los campos PSI Para sufrir daños Ya ves Eso lo hará ese bicho A lo mejor ¿No? Digo yo Bueno mira Prospección nivel 5 El pico está a punto de morir Y tendremos que regresar A base Seguramente a 0 Porque Nos hará falta Lingotitos Y eso Vamos cogiendo Un montón de mierda De esta Pero todo por ver A ver si me da algo El El caucho blanco Es que no me acuerdo Que me dio eso Tío Estos piedras solamente ¿No? Bueno como esto No va a estar de más Porque después Nos va a pedir Un montón de mierda De esta Pues Mira otro Otro de estos O sea Para conseguir esto Hay que Para conseguir abrir Veis No sé si se Apreciará el cofre Ahí Mira el bicho Este tío Será muy Muy potente Tío Tengo también 17 flechas Solamente O sea No sé Ya está amaneciendo Y no sé Si podremos Entrar ahí Eh Mira Radiación También Nada me ha dado Eso Pero bueno Estamos consiguiendo PA Pero nada me ha dado El caucho Tío Estoy cogiendo Nos vamos a ir A coger El recurso Mira un bicho De esos De los que Corren un montón Tío Se me Rompió Esto Tío Intentamos Matar a este Bicho Si nos matamos Con la folla No sé si maté Uno de todo No O copría Corría mucho Si Vamos a poner No A ver Nos da Yo no sé Qué de insecto Cerebro De insecto Yo que sé Entrar ahí No creo que podamos Tío Si Ahora vas a huir Enseguida Mira por aquí Se puede entrar Lo que pasa Que 41 De radiación Ya Ahí sería Entrar Y abrir Esos Cofercillos Rápidos A ver Si podríamos Ligar Algo Antes De que Nos suba Eso Mucho A ver Si lo traemos Lejos Lejos De aquí Sal 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 Ven para acá Ven 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 Vale Lo vamos a coger Vamos a retirar No que nos vaya La radiación Otro tiro Y a correr Detrás de él Vale Puto No te vayas ¿Qué ha pasado? Me ha ido bajando la vida Puta Le he dado a aparecer en el mundo Tan solo con la idea de A ver En el mundo donde apareció O sea Pero si apareció más cerca de casa Que del sitio Voy a volver solo Para ver si puedo abrir Otro Otro baulito de eso Tío Su puta madre Tío Ya sabemos Que es por la parte derecha De eso ¿Sabes? No me he dado cuenta Que me estaba bajando la vida Tío ¿Eso qué es? Te has expuesto A unos niveles extremos De radiación A células de tu cuerpo Y ha empezado a mutar Lo mejor será Que evites Meterte en zonas irradiadas Se puede remediar Medicina Antimutaciones Yo voy a ir a eso Tío ¿Qué querés que os diga? Soy un cabezón Lo sé Pero Lo pillo Me piro ¿Sabes? Por lo menos uno Tío Para ver que Que hay ¿Sabes? Oye un minuto Lo de la muerte Me da igual Porque lo de la muerte Como ya vamos a terminar el episodio No me va a afectar En teoría Un oso Fuera Fuera Osito Osito Fuera Aquí está esto ¿Vale? Aquí está lo del tema este Entro Y cojo ese baulito Y nos vamos De tirona ¿Vale? Venga ¿Está aquí el bicho muerto? ¿Y mis flechas? No Eso sí se pierde ¿No? El bicho como ha matado Las flechas Y todo Parece que sí Vale Pues entremos Por ver ¿Qué pasa? Si nos matan Pues ya está Ah no Mira Está aquí Está aquí Está aquí el bicho Pensaba que era más abajo Vale Aquí hay otras flechas Creo Aquí hay otras Aquí Mira Aquí no se ven Apenas Mira Unas aquí Otras aquí Y otras aquí Venga Vamos del tiron No puedo aparecer En la cama Tío Vámonos 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 Para la base Ahí ya entro Y del tiron Será porque Tengo la mutuación Esta Como se llame Y ya del tiron Me mata ¿Sabes? Así que no puedo hacer nada Y pastilla Esta de radiación Creo que no tengo O sea Ahora revisamos Pero creo que no tengo Yo creo que Ahora ya lo que me queda A ver Porque para Este le tengo 82 A ver Tengo ni para desbloquear Algo de rango 3 Porque aquí Esto sería Adjudicar terreno De rango 3 Pero para investigar Esto tengo que estar 100 puntos Una cama Ladrillo Una caja grande Cubo de basura No sé para qué Construcciones de ladrillo En verdad Eso no sé para qué es Porque ya digo A no ser que nos ataquen A base Barril de metal No sé para qué es Puerta de acero Bueno no sé No sé Esto en verdad Es para construcciones No sé Y esto de electricidad Pues cables Esto sí me interesa Que podemos construir Cable con plástico Y lingote de cobre Podríamos terminarlo De abajo Pero me hace falta Eso Vamos a matar Ya llevamos el tiempo Había matado un lobito ¿Vale? De estos ¿Entran en casa? No entran A lo mejor es eso Cuando te atacan Los animales O bichos grandes Pues Ahí Rompen las puertas Y eso supongo ¿No? Digo yo No sé Digo yo Vamos a torear Esta Esta dura menos Me ha picado La perra Menos mal Que eso baja rápido Por lo menos Conseguimos eso Conseguimos PA No sirve para O para eso Para poder subir Mira ya tengo 87 Va muy lento Va muy lento Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí No hemos podido hacer Nada de las misiones Hemos descubierto Esa zona Ya vimos que es muy Jodida No sé esto A ver Medicina antimutaciones Yo creo que no tengo De esas medicinas Yo creo que no tengo Vamos a subir aquí Algunas arriba Aquí no tengo nada Porque esto es Tocina química Esto no es tal Y esto es Gel Y aquí no tengo nada O sea Para acordarme Voy a bajar Estos plátanos Tío Y me tengo que hacer Un pico En el siguiente episodio Nada Pues poco a poco Tío A ver si conseguimos Por lo menos Para hacer el cable Para hacer el generador Y a raíz de aquí A ver si ya podemos Hacer esto Venga chicos Nos vemos en el siguiente episodio De Krio Fall Saludos de Gabel Hasta el próximo Venga Chaito